Bien, lo que vamos a ver hoy va a ser cómo podemos hacer una animación y hacer una transición de estados dentro de esa animación, ¿vale? Creamos entonces un proyecto nuevo, 2D suficiente, eje 0.2 Transición entre estados De acuerdo, vamos a hacer algo facilito en principio Entonces vamos a trabajar con un objeto en principio 3D Una esfera Que lo voy a llamar por la esfera Si queréis en assets ir creando Va a haber una carpeta de scripts Otra carpeta de animaciones Para tenerlo todo organizado De momento con eso es suficiente La animación que vamos a hacer va a ser muy sencilla Va a ser que la pelota se mueva de un lado a otro De arriba a abajo, da igual Entonces Sobra la pelota En este panel le damos a botón derecho No, perdón La seleccionamos Pelota y le damos Dentro de la pestaña de animación A crear una animación de este objeto Vamos a introducir dentro de la carpeta animaciones Y Pelota Move Pelota vertical Añadimos una propiedad Sobre el objeto transform Que va a ser la posición Y Simplemente A la mitad del tiempo Vamos a poner que la posición En i Pues toma un valor Pues tal que por ejemplo 4 Luego ya sabéis Si quiero que vuelva a la posición inicial Pues el valor En la primera posición sería el 0 Y el valor En la última posición También el 0 Y en el medio Es cuando está el 4 A ver Vamos a tomar 4 4 Por ahí Bueno Entonces si mueves esta línea roja Que marca donde estás Especialmente ves que va desde la posición i0 A la posición i4 Y luego vuelve otra vez a la posición 0 ¿Correcto? Este es el movimiento oscilante Que queremos simplemente De momento Lo vemos Sin que nosotros nos demos cuenta Dijéramos Esto implica En Unity Muchas cosas ¿Vale? Entre otras que Se crea un objeto llamado Animator Objeto Llamado Animator Aquí es donde nosotros Vamos a definir Las transiciones Que queramos tener Con los diferentes estados Con las diferentes animaciones Aquí vamos a poner la pelota en vertical Pero luego vamos a poner una pelota en horizontal Entonces para pasar de horizontal a vertical Y vertical a horizontal Pulsaremos una tecla Por ejemplo De tecla ¿Vale? Será El punto de Vamos El detonante El trigger De lo que es el cambio de estado Si la pestaña está en Animator Al estar en pelota Se visualizan los estados que tiene Daros cuenta que Cuando nosotros hemos creado la animación De aquí abajo Teníamos seleccionado pelota Entonces automáticamente Ya se ha asociado a pelota Este Animator Veis aquí En el inspector del objeto Aquí está el objeto Animator Ahora queremos crear La siguiente animación Que es la horizontal Entonces Aquí abajo En Animation Podemos crear otro clip Que llama Que sería el otro estado En Animaciones Le coloco el Mover pelota en horizontal Mover pelota en horizontal Le agrego el objeto Transform Positión Y en la X A la mitad Le voy a colocar También pues un 4 Para que sea Similar Entonces Lo vemos aquí Pasará De un punto A otro Como lo veis ¿Qué sucede ahora? Nosotros ya hemos agregado Esta animación Aquí al objeto Animator Y como veis Aparece Este recuadro aquí Que está indicando Que tenemos un nuevo estado El estado Mover pelota horizontal ¿Qué sucede? Que del estado vacío Vamos a decir Desde cuando inicia El juego Pues Pasa Con esta flecha Se ve claramente Pasa automáticamente Al estado De mover pelota en vertical Entonces En ningún momento Estamos cambiando A mover pelota en horizontal Podemos hacerlo ¿Cómo? Pues sencillo Si damos al botón derecho Make Transition Fijaros Desde pelota vertical Sale una flecha Y simplemente es pulsar En pelota horizontal Entonces ya Sucede la transición Pero Es curioso La transición Es decir Coge la La primera animación La pelota vertical Sube y baja Y al momento que sube y baja Después ya se queda en horizontal Aquí constantemente ¿Lo veis? Y se ve aquí Constantemente Que se está moviendo la pelota En horizontal Vale ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede Porque esta flecha Que marca la transición Tiene aquí una propiedad Que se llama Has Exit Time Que significa Que tiene tiempo De finalización ¿Y cuál es el tiempo De finalización? Pues una vuelta Vamos a decir A la animación Una animación Pues yo desactivo esto Ya no tiene tiempo De transición O tiempo de finalización Entonces ahora lo que sucede Al ejecutar Es que la pelota Se queda solo en vertical Que tampoco me interesa ¿Me explico? Ahora ya solo se queda aquí En mover pelota en vertical Yo quiero que Se mueva En horizontal también Bien Ahora Lo que queremos hacer ahora Es Meter otro estado más Otro estado más Que va a ser Un estado de estar parado Vamos a decir Quiero tener un clip Animaciones Move Pelota Parada En este caso No vamos a hacer nada Con esta La pelota Está parada Lo que sí vamos a hacer Es que de la entrada Automáticamente Yo esto Arrastro De la entrada Hago una transición Al mover Pelota parada Ah bueno Eso se puede hacer mejor De otra manera Pero perdón Me voy a hacerla así Le doy Botón derecho Set a slayer Default state Entonces Por defecto Va a entrar En pelota parada Y en algún momento Yo le tendré que decir Que pase a pelota En movimiento En vertical O que pase A pelota En movimiento Horizontal Esta de momento La voy a borrar Para suprimir Luego tenemos Un estado más Por defecto Que se llama Any state Any state Representa Exactamente Lo que estáis pensando Cualquier estado Cualquier estado Entonces podemos hacer Que de cualquier estado Pase a otro estado Me va a interesar Que desde cualquier estado Pase a pelota parada ¿Cuándo? Cuando pulse Por ejemplo La tecla espacio Si está en movimiento De pelota vertical O en movimiento De pelota horizontal Si pulsa La tecla espacio Voy a hacer Que se quede parada ¿De acuerdo? De momento Esta transición Le vamos a decir Que no tiene Tiempo de finalización Y esta tampoco Para que no se vaya Tampoco a la horizontal Se queda simplemente En la vertical Aquí Bueno ¿Cómo hacemos Para pasar De este estado A este estado? De este a este De este a este En fin Pues así De manera razonada Y lógica Básicamente Tendremos que definir Una variable Una variable En la que Coloquemos En que estado está Si está En vertical Si está En horizontal O si está parada ¿Vale? Si tuviéramos Solo dos estados Con un boleano Me valdría Lo que es Vertical Pues vertical A true Lo que es horizontal Digamos horizontal A true Pero ahora tenemos El otro estado Que es el estar parado Entonces eso Nos interesa Con una variable De dos valores Posibles ¿Vale? Entonces vamos a Necesitar al menos Una variable Con un entero ¿Vale? Aquí En parámetros Añado un inch Como variable El valor de la variable Será Estado Pelota El estado Pelota En mover Pelota parada O sea En move Pelota parada Es cero En mover Pelota Vertical Tiene que ser Vamos a ponerle uno Y en horizontal Vamos a ponerle dos Bueno, pero lo estoy haciendo mal Lo he dicho bien Pero lo he hecho mal ¿Vale? Vamos a dejar esto a cero Decía Si queremos que pase De un estado a otro Vamos a decirlo Aquí ¿Vale? En la transición De pelota parada A pelota vertical En la transición ¿Cuándo? List Empty Aquí Aquí le vamos a colocar Estado Pelota Igual Igual a uno Aquí En mover Pelota horizontal Añado En la transición Una condición Que sería Igual A Dos Y aquí En la transición De cualquier estado Al mover A pelota parada Le añado El estado pelota Igual a cero ¿Vale? Ya está definido Que Si es uno Pasa a vertical Si es dos Pasa a horizontal Y si es cero Pasa a pelota parada ¿Vale? Bueno Esto Si lo queremos Probar Fijaros Inicialmente La animación Voy a colocar El animator Aquí abajo En este caso Inicialmente La pelota Pues Queda Pelota parada ¿De acuerdo? Pero Yo puedo Aquí probar ¿Qué pasa si Estado de pelota Pasa a valer uno? Se pone En vertical Es decir Está funcionando La transición ¿Y qué pasa Si estado de pelota Es dos? Pues nada ¿Veis? Aquí He cometido un error Sin darme cuenta Pero bueno Para eso estamos Para Corregirlo ¿Por qué pongo Un dos ahí? Y no funciona Daos cuenta Que si yo pongo Esto a cero Lo que estoy haciendo Es volver a pelota parada Y si pongo un dos Ahora ya sí Pasa a pelota horizontal ¿Vale? Entre mover pelota vertical Y horizontal No hay transición Entonces Eh Hasta que no pase Por el estado cero Que es la pelota parada Vale Ya hemos visto Que nosotros podemos Jugar con esto El objeto animator Para Poder cambiar los valores aquí Y ver como cambian los estados Pero claro Evidentemente queremos que Eh Hacerlo Pues eso A nivel de código Que podamos modificar Este valor de la variable Estado pelota Y alternar A uno u otro estado En función de la tecla que pulse ¿Cómo haremos eso? Bueno pues Sobre la pelota Voy a entenderla Sobre la pelota Vamos a crear un script Eh La manera de hacerlo si queréis Pues bueno Vamos a la carpeta De assets De scripts Y un cesar script Move Eh Estado pelota Ese se lo asignamos a pelota Y lo editamos Vale Vamos a hacer aquí Lo que ya sabemos todos Eh De manera sencilla Vamos a sacar por pantalla Por consola Si pulsan La flecha derecha O si pulsan La flecha izquierda Un mostrar mensaje Por pantalla De Bueno Horizontal Y si pulsa La flecha arriba o abajo Lo mismo Pero en vertical Bueno Una vez que ya tenemos claro Entonces Que vamos a poder cambiar De un estado a otro Con la modificación Del valor de esta variable Que hemos introducido Eh Ahora simplemente Lo que falta es Eh Hacer ese cambio A través del código Vale En concreto Donde vamos a poder hacer Nosotros Este cambio Vale Este cambio está en el objeto Animator O sea Este parámetro Está en el objeto Animator Fijaros Eh Cuando tengo seleccionada La pelota aquí En En la jerarquía esta Aquí tenemos un objeto Animator Igual que tenemos Un objeto Transform El objeto Transform Por ejemplo Ya lo hemos sabido Recuperar En algún momento Pues el objeto Animator Donde está Eh Donde va a estar Esa variable El estado Pelota Lo vamos a recuperar De la misma manera Es decir Vamos a tener esto Vamos a decirlo como privado Es un animator Animación Y animación En el start Vamos a recuperarlo A partir del objeto actual El objeto actual Es sobre el que está Asociado este script Que no es otro Que es la pelota Entonces sobre la pelota Hacemos un get component De un animator Bueno Entonces con set integer Me mete Dos parámetros Tengo que meter El primero El string name Y el segundo El valor El string name ¿Cuál será? Pues el nombre De la variable Que hemos utilizado En el objeto animator Que no es otro Que es estado pelota Estado pelota Y el valor Que le queremos dar Si Nos movemos En la horizontal Hemos dicho Que la horizontal El valor Pasa a ser Dos ¿Vale? Entonces Si estamos en la horizontal Le doy el valor Dos Para que pase Si queremos que vaya A la horizontal Valor dos En la vertical Si queremos que pase A la vertical Si no me equivoco Era el valor uno El cambio de estado Se producía aquí Cuando el estado De la pelota Valía uno Entonces Fijaros Yo estoy en este estado Tocan Pulsan una tecla Cursor hacia la derecha O hacia la izquierda Automáticamente A través del código Capturo esa pulsación Cambio el valor De la variable Estado pelota Del objeto animator Y por lo tanto Esta condición Salta automáticamente Detectando que El valor de la variable Ha cambiado a dos Y pasa al estado Pelota De contando Vale Vamos a comprobarlo Bueno No he compilado el código Vamos a montarlo Bueno en este caso No funcionaba Pero era porque La pelota No tenía el script asociado Ahora ya si La pelota La pelota Tiene el script asociado Entonces Vamos a ejecutar Doy a la derecha Funciona De acuerdo Vale Estas transiciones No son necesarias Aquí Esta la voy a quitar Esta la voy a quitar Lo único Lo único Está cambiando Constantemente Del No estado Al estado Parado Vale Entonces Si yo le doy Cursor hacia la derecha No hace caso Esto porque Va del eniestado Al mover Parado Vamos a poner Que cuando El valor de estado Pelota Sea 3 Que cambie A mover pelota Porque es que si no Si vale 0 siempre Pasa Constantemente Del eniestado A mover pelota Vale Voy a modificar el código Dejando solo Right Arrow Y luego voy a añadir Que si pulsa La tecla espacio Pues pase al estado Al estado inicial Estado pelota 3 Falta Panties Por aquí Por nada más Creo que está Revisamos Cursor Hacia la derecha No funciona Vale En realidad Si que funciona Disculpad Vamos a ver El tema es que Nosotros tenemos colocado Lo que contaba Luisja Claro Para pasar de Horizontal a vertical No hemos definido Un cambio De acuerdo Entonces Lo que podemos hacer Esto si está definido El eniestate Va a pasar De cualquier estado Al parado Pulsando el espacio Entonces Si ejecutamos Pulso con el teclado La flecha izquierda Según está colocado ahora Flecha izquierda Con el cursor Dentro de la Ventana de game Vamos a decir Doy al espacio Se detiene Y doy Al cursor Hacia arriba Y se mueve O sea Realmente Si que está Funcionando Lo que pasa es que Hay varios detalles Que he tenido Que es que Primero tengo que tener El cursor Sobre la ventana de game Para que recoja Las pulsaciones Del teclado Y segundo Que el tema De las animaciones Bueno Está definida Que de vertical O sea De parado Pasa a vertical O de parado A horizontal Pero no Entre ellas Entonces tengo que ir Desde eniestate A parado Que en este caso Lo he definido Con la tecla espacio Comprobar que funciona Todo Por favor Bien Si queremos Evitar eso Y que haga una transición Desde La horizontal A la vertical Pues nada Simplemente sería Coger y añadir Las transiciones aquí El resto de código Ya está hecho De vertical Pasamos a horizontal De horizontal Pasamos a vertical La condición De la transición De horizontal A vertical Es que el estado De la plota Sea igual a 1 Y en el otro Y en el otro Caso El estado De la pelota Tiene que ser Igual a 2 Ahora Desde la Horizontal Tiene que pasar A vertical Como veis Estoy pulsando Solo Las teclas De cursor Hacia arriba Y hacia la derecha O la izquierda Tecla espacio Seguirá funcionando Para parar Tecla De cursor Seguirá funcionando Tiene que pasar Tecla